Lo decíamos al comienzo del programa. Para pensar, ¿no? A ver qué creemos y lo más importante que nos dice ella. Los 50 de hoy son los 40 del ayer. Yo me acuerdo cuando era chica, 40 ya era... Estoy a punto, ¿verdad? 40 era como adultísimo, era como los 40. Y hoy que estoy a un paso, digo, para mí son los 30 de ayer, tranquilamente. Pero no es solamente por haber llegado, sino porque cambió todo. Cambió todo. Es lo que nosotros queremos. Vamos a ver quién es de ella, ¿no? Es lo que elegimos creer. Es lo que queremos creer. Pilar Poggi. Ella es ginecóloga especialista en medicina ortomolecular. Está con nosotros para ayudarnos a desarrollar este tema. ¿Cómo estás, Pilar? Bien, hola. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A mí por lo menos me hace pensar mucho en el tiempo. Digo, en el manejo del tiempo, siendo que el tiempo no lo manejamos. Totalmente. Pero me parece que sí manejamos una cuestión conceptual de vida, de dinámica de vida, no sé. Esa frase que nombraron al principio de los 50, son los nuevos 40, es una frase que usamos mucho y ya se viene escuchando hace tiempo. Y en realidad está demostrando cómo las mujeres estamos rompiendo paradigmas. Y estamos viviendo de una manera mucho más activa y más enérgica de lo que quizás se vivían en años anteriores. La mujer y el hombre. La mujer y el hombre, totalmente. Lo que pasa es que la mujer rompe un poquito más con esto de que se está dando más espacio y más lugar a poder realizarse y a ver qué es lo que quiere, qué es lo que la hace feliz. Sí, sí, sí. Y bueno, los dos. Ahora, lo que estamos hablando, quiero saber, para tenerlo clarísimo, quiero que Pilar me diga si en algún punto no estamos hablando de todo lo que la cosmética y también la cirugía, la cirugía aliada a la cosmética, brinda. ¿O es una cuestión realmente de la cabeza que hoy le ponemos frente a la vida? De los sucesos de la vida. Y a mí me gusta más esa segunda opción. Me parece que las dos cosas van de la mano, ¿por qué no? Pero lo más importante es cómo estamos a nivel salud, cómo estamos por dentro y eso va a reflejar cómo nos sentimos por fuera, tanto físico como en actitud para hacer cosas, para innovar, para estudiar cosas nuevas cuando uno ya está en los 40, que uno ya está en los 40, como decías vos, yo también a mis 20 me veía a los 40 y decía, ya voy a estar lista. Claro, claro. Esa señora mayor y ahora que estoy entrando, tengo un paso, yo lejos estoy de verme una señora mayor. Totalmente. ¿Me entendés? Pero me parece que también la esperanza de vida, la expectativa de vida se ha corrido. Yo creo que los cambios en el ámbito laboral también han tenido mucho que ver con respecto a que llegabas a los 50 y a los 50 ya era como empezamos un piso hacia abajo. Por eso digo... Y a los 50 es un piso por re... Allá, espectacular. Porque la expectativa para mí debía decir que alguien tiene 100, tal vez, ¿no? Mirá cómo llegó a los 90 y pico, a los 100, muy bien. Es una sumatoria de decisiones de todos los días. Ah, qué lindo eso. Que hacen la diferencia. Sí, total. Hoy estamos frente a una sociedad que cambió un montón y va cambiando todos los días. Entonces, desde qué decidimos comer, qué tipo de ejercicio decidimos hacer, con quién nos juntamos, cómo nos tomamos la vida, va sumando a pequeños cambios que van haciendo que nos encontremos a edades más avanzadas en mucha mejor calidad de cuerpo y de mente. Eso es re importante porque a veces uno quiere hacer cosas pero el cuerpo no acompaña. Entonces, ir viendo cómo en el día a día vamos decidiendo, tomando conciencia de estas cosas, de la alimentación, del descanso, de con quién nos juntamos, con quién estamos, qué pensamientos decidimos tener. ¿A quién le damos nuestro tiempo? A quién, tal cual. ¿A quién le damos? Cómo nos tomamos las cosas, el estrés, el cortisol. Yo te acompaño, yo creo eso, me siento así, me siento re que te contravienes la edad que tengo, pero pienso también que hay una mirada por ahí medio, ¿cómo se dice? ¿Romántica? No, 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 al revés. Cuando la gente... ¿Pesimista? ¿Pajante? No, la sociedad te marca... ¿Determinante? Sí, digo, hay gente que a cierta edad estigmatiza un poco a la gente de 50 para arriba porque se deciden a lo mejor a estudiar algo nuevo o a comprarse la moto que siempre quisieron. Pero está cambiando. Y dice, este está pendejado, este está, ¿no? Si está disfrutando, si está disfrutando, si está disfrutando. Claro. ¿Cuál es la piba? Me la compite con la hija, ella, ¿no? Está cambiando, está buenísimo y estamos en un proceso de cambio. Tal vez dentro de unos años lo veamos mucho más natural esto que estás nombrando. Ahora lo estamos cambiando y se está naturalizando y hay que aprender a, nada, a hacer lo que uno tiene ganas en el momento que uno quiere. Y de besubococo, de construcciones sanas le voy a poner. ¿En qué aspecto veo mucho hombres, por él, yéndose de vacaciones con amigos a los 50 y pico? Sí. Que antes era impensado. ¿Y uno qué tiende a decir? Se separó, seguro. No. La mujer está con las hijas en otro lado viviendo otro viaje, otra, ¿me entendés? Sí, sí. Digo, son elecciones, son momentos de vida que por suerte estamos rompiendo. Porque antes era. Listo, te casaste y ahora en más de vacaciones con tu familia, tu suegra y los perros para siempre. Pero eso es lo que hace que uno tenga libertades y dentro de esas libertades que hablábamos al principio, tendrían ser más realizados y más felices. Y eso hace que la vida sea más larga también. Mirá, ¿sabés qué pensaba? Que en Gran Hermano, que hay una participante que es Virginia, ¿no? Que estamos hablando más o menos que tiene esa edad. Y que pensabas, no, no va a poder dialogar con ninguno de los jóvenes que se dan adentro de la casa. Y sin embargo, las charlas que tienen con muchos de ellos son muy interesantes. Entonces, también esto de que antes tenés tal edad, no, no, ya no me junto con esta persona porque tiene esta edad y no, ¿qué voy a charlar? Descubrís que tenés un montón para charlar con las distintas edades. Es que la limitación más grande que podemos tener las personas es juzgar, prejuzgar a las personas por su edad. Todos tenemos un montón de cosas para aportar. Lo que sí me parece que está bueno recalcar es que si queremos que los 50 sean los nuevos 40 o los 60, los nuevos 50, como lo estábamos hablando hace un rato, es importante que tomemos conciencia de esto, de que cada decisión que tomemos en el día a día va a ser que tu cuerpo acompañe, tu mente acompañe. Total. Esa, ese... Querer seguir haciendo cosas en generaciones más avanzadas que antes ni se pensaba. Empezar a estudiar a los 40, una carrera nueva. Renunciar y arrancar algo nuevo porque no te hacías feliz. Eso es querer vivir más y mejor. Me voy más allá, separarse. Tal cual. Hay gente que no dice, no, pues ya tengo una edad muy grande y tiene miedo a morirse solo o a estar solo. No importa, hay gente que tiene que buscar la felicidad y a ir a por todo. Y capaz que te encontrás con 50, 60 y te das cuenta. ¿Cuánta gente que se jubila y se encuentra en la casa? No necesariamente separarse, sino negociar por ahí o acordar, que me parece esta palabra, acordar con la pareja un cambio de rumbo en la vida. Que antes podría ser impensado. Yo he conocido con Majo, que antes en la época de nuestros abuelos y también otros padres, a mi edad podría hablar de mis padres, era seguir un rumbo fijo así hasta el final de los días. Seas o no seas feliz. Y hoy pegan volantazos en las parejas o en los individuos. Y ahí vemos personas que ya no tienen más ganas de hacer nada, no tienen ganas de disfrutar la vida, de salir, de hacer cosas nuevas. Entonces aplaudamos a esa gente, festejémoslo. Hay mucho volantazo hoy. Me encanta ver eso. Es más, creo que hay demasiado volantazo. Hay demasiado volantazo. Creo que hay demasiado volantazo. Bueno, pero bienvenido sea. Bienvenido sea volantazo. Pilar, yo quiero saber, vos sos especialista en nutrición. En realidad soy especialista en ginecología, estética y medicina ortomolecular, que se relaciona mucho con la nutrición. Entonces quiero preguntarte justo ahí, si con el paso del tiempo, de los años, de las décadas, no ha habido también una transformación a nivel molecular nuestro, que nos ayude en esto de pensar que somos tan grandes como antes, pero nos sentimos más jóvenes que antes. En realidad es que estamos tomando más conciencia en la necesidad de pensar qué es lo que estamos comiendo, cómo nos estamos nutriendo. Hay mucha más conciencia y se ve en las redes sociales, como se habla de la alimentación saludable, qué nutrientes sumar al cuerpo. El cuerpo es una máquina que necesita buen combustible. Y de eso, como uno se ve por fuera, en realidad se refleja lo que está pasando por dentro. Y por dentro estamos mal alimentados. Nuestros picos de glucemia están altísimos. Para que ustedes tengan una idea, el azúcar en la sangre lo que hace es caramelizar, como viste cuando hacemos caramelo para un flan. Bueno, imagínense que las proteínas de nuestro cuerpo, que básicamente nos forman, las metemos adentro del caramelo y las sacamos. Se ponen rígidas, se ponen poco maleables, pierden la capacidad de distenderse cuando se necesita, pero en su flexibilidad. Y eso se ve en la piel, en lo que yo estoy viendo los ustedes y lo charlamos, y adentro también. Y eso favorece enfermedades, a dolores, que eso también genera que la persona no tenga ganas, no se sienta como para arrancar algo nuevo. Entonces es re importante tomar conciencia de la nutrición de nuestras células. Y respecto al ejercicio, porque hay todo un tema que te dicen, bueno, sí, caminar está bueno, pero en realidad lo que se necesita es ejercicio de fuerza, ¿no?, para potenciar los músculos y demás. A partir de los 50 o de los 40, ¿cuál es el tipo de ejercicio que se tiene que hacer? Hoy se está hablando mucho del ejercicio de fuerza. Yo cuando hago las consultas siempre lo que es referente al ejercicio físico, lo derivo a un especialista, porque me parece importante que tengamos al individuo como individuo justamente y tener en cuenta qué patologías tiene, qué dolencias tiene, qué queremos potenciar, qué tenemos que cuidar, porque no es cuestión de irse al gimnasio y de arrancar a hacer levantamiento de pesas porque está de moda, sino que sea acompañado por un profesional porque podemos estar empeorando algo. Y la persona que tenía todas las pilas de arrancar el gimnasio termina con dolor de cadera y le estamos retrasando todo lo que quiere hacer. Con un desgarro, con una lesión. Claro, tal cual, totalmente. Entonces debería ser adecuado a cómo está la situación de esa persona. Hay personas de 50 que están en óptimas condiciones, hay otras que no y quieren empezar a estar mejor, entonces hacerlo siempre es del lado del acompañamiento. Pero el caminar sí o caminar no, porque a veces dicen, no, bueno, es que el caminar no te aporta tanto como para mantenerte en un... Todo lo que vos puedas hacer va a sumar. Claro, no es correr. Creo que es la medida de lo que te va dando el cuerpo y lo que te va a hacer. Bien, si vos te da... A ver, si te da para caminar, caminá. Si te da para correr, correr. Si te da para hacer crofi, hacer crofi. El simple hecho de elegir las escaleras en lugar del ascensor en tu día a día ya te hace un cambio. Esas pequeñas... Son las pequeñas decisiones diarias. Tenés la escalera mecánica, mi marido siempre me dice... Siempre, escalera mecánica, escalera de escalón tradicional. Bueno, elegí esa y son esos pequeños cambios que en el día a día te van a ayudar. Después, obviamente, el ejercicio está recontra, indicado, súper avalado y estudiado que es necesario para que el cuerpo esté sano, sin duda, pero en el día a día podemos hacer pequeñas cosas. Ay, sigo eligiendo ascensor. Qué mal, ya me hagan las... Yo también estaba pensando en eso. Puedo, tengamos las disyuntivas así, te van a ir más gente a pilar así. Escalera. El ascensor precioso ahí, inmaculado en el medio. Al medio hay un volantazo, ¿eh? Un volantazo. Hay un volantazo rápido. Acuérdate de la cara en ese momento. Elegir los pensamientos también es muy importante. Aunque no lo crean, es súper importante. Cómo nos levantamos, cómo nos despertamos al mundo, cómo nos relacionamos con los demás. ¿Con qué gente te juntás? Sí, ayer la idea lo que era como... Me encantó. Si elegís la queja, el universo te traerá más para quejarte. Si elegís dar las gracias, el universo te traerá más para agradecer. Ahí está. Es como muy... Digo, es verdad. Cuando uno se queja y queja, te trae más quejas. Traemos problemas. A mí me quedó muy grabado esto de, así como elegís tu ropa todos los días, elegís qué pensamientos vas a querer tener, qué actitud vas a querer tener, porque eso también cambia un montón. Qué bueno eso. Con respecto a la hidratación, ¿cuánto de agua? Porque a veces decís, un litro, dos litros, tres litros. A ver, lo ideal es que sean dos litros de agua por día, más o menos, pero no sobrepasarse con la cantidad, porque ahí también estamos sobrecargando los riñones. En Mendoza tenemos como un problema de tomar más agua de la que realmente necesitamos. Y no es necesario agarrar, decir, bueno, no tomé agua, entonces agarrás la botella de dos litros y la tomás toda de una. La idea es mantener el cuerpo hidratado. Nosotros tenemos un mecanismo de la sed que está clarísimo, pero cuando tenemos sed es porque ya estamos deshidratados. Nuestro cuerpo ya nos dice, toma agua porque tus vasos lo necesitan. Cuando hay la señal de que necesito tomar agua, listo, ya venía. Tal cual, la idea es tomar poquita cantidad de agua durante todo el día, mantenerse hidratado, sobre todo en estos días de calor, pero tampoco sobrecargar el cuerpo con agua, porque estamos haciendo funcionar nuestros riñones. El riñón es el que mantiene la cantidad de cloro, potasio, de todos los metabolitos, los electrolitos que tenemos en la sangre. El equilibrio ahí, ¿no? Claro, porque si nosotros tuviéramos que medir lo que comemos de cloro, lo que comemos de potasio, sería imposible. Entonces esa función la tienen los riñones. Si sobrecargamos a los riñones, estamos haciendo perder energía por esa zona, que la podemos usar en otra cosa. Pilar, y algo, perdón, que siempre preguntamos qué es del mate. ¿El mate cuenta o no cuenta en esos dos litros? No cuenta. No cuenta. Vamos por afuerte. Pili, lo último que te preguntamos, y gracias por estar con nosotros, de nuevo. ¿Qué opinás de los complejos multivitamínicos? No falta el amigo o amiga que te dice, te están faltando vitaminas, andate al negocio y que venden las cosas y comprate un tarro. A mí me gusta mucho apoyarme en todo lo que son complejos vitamínicos, orales, endovenosos, pero hago siempre hincapié en la necesidad de una consulta médica y en el mejor de los casos, un laboratorio. Con el laboratorio podemos saber qué le está haciendo falta. O sea, bajo supervisión médica. Sí, más allá de que son de venta libre y que siempre uno va a la farmacia, mira, chusmea y se termina llevando. Lo ideal es hacerlo, todo lo que es de venta libre no te va a hacer mal, pero ¿por qué no hacerlo bien? Y hacerlo con un buen diagnóstico para que te sirva, porque también hay muchas veces que terminás gastando plata en cosas que no necesitas y no te sirven. Pilar Poggi, gracias. Gracias. Muchas gracias, un placer. Como siempre. Gracias, gracias.